Un creador de juego considerado uno de los mejores jugadores alemanes de los 90, campeón del mundo y de Europa. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador alemán Thomas Hassler. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Record. Thomas Hassler nació un 30 de mayo de 1966 en Berlín, Alemania. Comenzó su carrera profesional en 1984 con el Köln de la Bundesliga para quien jugó 6 años exitosos ayudando al club a convertirse en subcampeón de la Bundesliga en 1989 y 1990 jugando 149 partidos y anotando 17 goles. Debido a esas dos últimas buenas actuaciones y posterior a Italia 90, fue traspasado a la Juventus de Triun. Luego de una temporada no muy buena, decidió ser traspasado a la Roma en donde se mantuvo por 3 años, anotando 11 goles en 88 partidos, siendo subcampeón de la Supercopa Italiana y de la Copa Italia. En 1994, Hassler quería volver a la Bundesliga y a pesar de las ofertas de algunos de los clubes alemanes más importantes, decidió fichar por el Karl Ruger en un acuerdo de 7 millones de marcos alemanes, la suma de transferencia más alta que ha gastado el club. En los siguientes 3 años, lograron posiciones en el tercio superior de la tabla, lo que resultó en participaciones en la Copa de la UEFA en el 96-97 y 97-98. En 1996, fueron subcampeones de la DFB Pokal y ganaron la Copa Intertoto en ese mismo año, lo que los clasificó para la Copa de la UEFA, en donde lograron eliminar al antiguo club de Hassler, la Roma, en segunda ronda. Además, en el partido de ida de la tercera ronda, anotó dos goles en la victoria de su equipo por 3-1, solo el Brondi de Copenhague. Sin embargo, poco después de esta victoria, sufrió la primera gran lección de su carrera cuando se rompió la pierna en un partido de liga contra el Fortuna Düsseldorf. Sin su capitán, el club jugó un partido de vuelta catastrófico y fue eliminado del torneo tras una derrota en casa por 5-0. Luego de su recuperación, regresó para los dos últimos juegos de la temporada y ayudó a su equipo a terminar en sexto lugar de la temporada 1996-97, asegurando otro año de competencia de fútbol internacional. A final de la temporada 98, la situación del club había empeorado significativamente. Por primera vez en su carrera, Hassler se enfrentó a un posible descenso y aún así marcó 4 goles en los últimos 3 partidos de la temporada. A pesar de las actuaciones buenas, el club perdió su último partido en una dramática final de temporada y descendió de la Bundesliga. Debido a una cláusula en el contrato, Hassler podía dejar el club inmediatamente en una transferencia gratuita. Decidió fichar por el Borussia Dortmund, que había ganado la UEFA Champions League en el 97. En el transcurso de la temporada hubo algunas disputas entre el jugador y el entrenador porque este último confió el liderazgo del mediocampo a Andreas Möller. Al final de la temporada, Hassler hizo solo 18 prisiones y nunca jugó los 90 minutos completos. Decepcionado por su temporada en Dortmund, dejó el club hacia Bavaria y firmó un contrato con el TSB 1860 Múnich. Pasó 4 años muy exitosos en el club y se convirtió en una parte importante del equipo. Ya en su primera temporada, el club alcanzó un sensacional cuarto puesto en la Bundesliga y después de no poder ganar contra el Leeds en la clasificación para el Champions, participaron de la Copa de la UEFA, pero tampoco pudieron superar la tercera ronda de la competición. En los dos años siguientes, el club participó de la Copa Intertoto, pero nunca lograron dunfar. Y después de la temporada 2002-2003, Hassler dejó Mönich para terminar su carrera en Austria. En 2003 firmó un contrato de un año con el club austríaco Salzburgo, hizo 19 apariciones y alcanzó un séptimo lugar en la temporada 2003-2004 antes de anunciar su retiro. En cuanto a la selección nacional, fue internacional 101 veces y anotó 11 goles para la Alemania. Fue campeón del mundo en Italia 90 y de la Eurocopa del 96. Además, jugó para su país en los Mundiales del 94 y 98, la Eurocopa 92 y la Eurocopa del 2000. También ganó una medalla de bronce para Alemania Occidental en los Juegos Olímpicos de verano del 88. Fue la figura dominante de la Eurocopa 92, mostró una especialidad para anotar tiros libres espectaculares, una resistencia incansable y deslumbrantes juergas de regate, mientras que Alemania llega a la final del torneo, que posteriormente, y de manera increíble, ganaría Dinamarca. Sin duda, es considerado uno de los mejores futbolistas alemanes de todos los tiempos, a pesar de siempre haberse quedado a las puertas de un título importante a nivel de clubes, ganando un Mundial y Euro con Alemania. Anotó 121 goles y dio 97 asistencias en 786 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. El campeón de Europa, el campeón del mundo, Tomás Sester. ¡Espera! ¡Okey, frappe de Tomás Sester! 1-1-0 por Karlsruhe, 12 minutos de juego en esta primera perioda. El campeón de Europa, el campeón del campeón de Europa, el campeón del campeón del campeón de Europa. ¡Okey, frappe de Tomás Sester! ¡Eso es el único momento! Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de que otro jugador quieren que hable, denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. ¡Hasta la próxima!